suspende el diálogo la voladura de un gaseoducto en Curicó con dos muertos y una decena de heridos la destrucción de torres de alta tensión y el apagón que sumió en la oscuridad a 13 provincias y el apagón que sumió en la oscuridad a 13 provincias y el apagón que sumió en la oscuridad a 13 provincias y el apagón que sumió en la oscuridad a 13 provincias y el apagón que sumió en la oscuridad a 13 provincias